¡Respeta, respetame! Dile a la cantadora que su voz nunca se calle Nuevo epicentro Hay una pandemia que nos está consumiendo todos los días Nosotros ya veníamos con la pandemia del hambre y con la pandemia del dengue La normalidad que conocimos no existe más ¡Falemos un beato! ¡Fascino! ¡Fascista! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Aquí lo que vivimos! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! Nosotras movemos al mundo Fue nuestro aviso de incendio Tomamos las calles y nos pronunciamos en huelga contra la precariedad de nuestras vidas Cuerpos y territorios En este tiempo extraño en el que todo cambió de ritmo El sistema devela su fragilidad Las desigualdades quedan más expuestas que nunca Y la vieja normalidad se muestra tal cual era Escandalosa Hay vidas estalladas Hogares que implosionan Comunidades desabastecidas ¿Cuáles son esas vidas? ¿Valen todas lo mismo? ¿Y esos hogares? ¿Dónde empiezan y dónde terminan? La pandemia destapa una olla en la que se venían guisando Las desigualdades, injusticias y asimetrías Que ordenan el mundo de manera violenta En la primera línea estamos nosotras y nosotres Mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias Y ganando las luchas reclamando lo propio Nuestros trabajos invisibles no quieren aplausos Exigen visibilización y gritan reconocimiento económico justo Porque trabajamos, luchamos, bancamos la parada Y siempre hay parada en nuestra puerta Desde los feminismos decimos La deuda es con nosotres Es hora de mover el avispero Con las voces de sus protagonistas Pondremos en el centro procesos, tramas y cuerpos en conflicto Por las vidas que merezcan ser vividas Somos Camila Barón, Maiza Vascuas, Ana Julia Bustos, Josefina Rocco y Magdalena Roci Un grupo de militantes populares feministas Que junto al Instituto Tricontinental de Investigación Social Craneamos destapar la crisis Iremos juntes, compartiendo sospechas, intuiciones, incomodidades Que nos vienen al cuerpo y se nos quedan dando vueltas No queremos respuestas mágicas ni recetas inmediatas Sino tender puentes, incomodar a la fiera Bienvenidos a Destapar la crisis Un mapeo de la pandemia en clave feminista Estás por escuchar La Casa en Disputa Mi nombre es Camila Barón y le pongo voz al episodio 2 de Destapar la crisis En esta oportunidad nos preguntamos ¿Qué está pasando puertas adentro de las casas? ¿Qué arreglos construyen eso que las encuestas llaman hogar? ¿Qué relaciones existen ahí adentro y cómo condicionan el trabajo afuera? Durante la pandemia, la consigna Quédate en Casa Puso de manifiesto una serie de desigualdades preexistentes Se hizo más visible que nunca la feminización de los cuidados Y la sobrecarga de trabajo tanto adentro como fuera de esas casas A lo largo de la historia, los feminismos se encargaron de politizar Aquello que pretendía ser naturalizado Y se organizaron para cambiar la configuración de los hogares Las relaciones que allí se tejen Y la división de trabajo en su interior Desde los años 60, la consigna Lo personal es político Funcionó como contraseña entre feministas Para cuestionar todo lo que pretendía quedar resguardado En una supuesta esfera privada ¿Los trapitos sucios se lavan en casa? No, respondimos las feministas La palabra hogar es la que se usa en las encuestas y los censos Para definir un núcleo económico común Se llama hogar a un espacio físico En el que un grupo de personas comparte la forma de resolver su reproducción En la antigua Grecia se llamaba oikos, economía Al conjunto de bienes y personas Que constituía la unidad básica de la sociedad en la mayoría de las ciudades-estado Oikos era el equivalente a la palabra casa Para designar no solo lo arquitectónico Sino también las relaciones de trabajo Producción y consumo Implicadas en la vida cotidiana La casa es desde siempre una unidad económica En su interior hay producción e intercambio ¿Quién produce qué? ¿Y cómo se intercambia el producto ese trabajo? Fue modificándose a lo largo de la historia Junto con las ideas de esfera pública y privada Hasta llegar a la construcción actual del hogar tipo Le preguntamos a Paula Aguilar Socióloga e investigadora del CONICET ¿Qué se espera que sea un hogar en estos tiempos? La organización del espacio De la reproducción social e intergeneracional de la vida En el capitalismo occidental Se realiza en la unidad doméstica El hogar se configuró históricamente Como el núcleo material y simbólico De la domesticidad moderna No es asimilable a la familia Las cualidades y el modo de organización Que adoptan los hogares Van más allá de los lazos de parentesco Un hogar puede estar conformado por una O por varias familias Y eso también varía de acuerdo a las clases sociales Regiones y costumbres Para el Instituto de Estadísticas y Censos Hogar se define como persona o grupo de personas Que viven bajo un mismo techo Y comparten los gastos de alimentación El hogar es un ámbito Que se espera esté separado Del mercado de trabajo remunerado Que suceda en una vivienda adecuada Para la separación y el espacio de lo íntimo Que esté habitado por una familia tipo Y en el que permanecen mujeres y niñeces Mientras el varón sale a obtener el sustento Que cura las necesidades de la familia En otros términos Un varón proveedor Y un ama de casa dispuesta Para la crianza y los quehaceres Esta conformación histórica de lo doméstico Tiene efectos morales En tanto a la regulación de la sexualidad Y la reproducción en la familia nuclear Económicos Mediante la organización del consumo Y la división sexual del trabajo Y políticos La normalización de las formas de vida Y la gestión del conflicto social En la noción de hogar Funciona una utopía De la vida social Sin embargo Las fronteras del hogar Se trazaron con muchas críticas Resistencias Disputas Y tensiones ¿Era este el único modo posible De organizar la sostenibilidad de la vida? Sus límites se modifican Histórica y culturalmente A partir de sus relaciones Con el conjunto De las instituciones y relaciones Que constituyen la vida social Así No solo las publicidades Presentan hogares ideales típicos Las políticas económicas Las estadísticas Las políticas sociales También operan Con sesgos de clase y género Sobre los alcances y límites De los hogares Su composición Funciones Y las responsabilidades De sus habitantes Mami Necesito el uso Mamá Está seca la remera Caro Está lista la camisa Coinor Coinor Necesita el coinor ¿Qué pasó Caro? Ay mi amor Menos mal que tenemos el coinor Yo cada vez que lavo Paso todo por el coinor Y claro Después del centrifugado De lavarropas Pasa todo por el coinor Saca mucha más agua Y la ropa está siempre lista El coinor es el coinor Poderoso Durante años Las publicidades Aquí y allá Reprodujeron La figura de la madre El padre Y los hijos Crecemos rodeados De imágenes Que reproducen La heterosexualidad Y la maternidad obligatorias Como señala La antropóloga Gail Rubin Son los parentescos básicos Que sostienen Y reproducen Un sistema sexogénero Al que podemos llamar también Capitalismo patriarcal Buena parte de las leyes Resoluciones Y presupuestos Están diseñados Para reproducir ese estereotipo Llamamos heteropatriarcado Al sistema que castiga A las vías De quienes deciden Apartarse de esa norma Vías a las que les cuesta Más conseguir un trabajo Una casa para vivir O simplemente Caminar por las calles Sin ser agredidas Esto nos decía Paula Sobre las transformaciones De la domesticidad Y las luchas emblemáticas De las mujeres Que fueron transformando Y disputando Los roles de género Y por ende La construcción De esas casas Es posible observar Transformaciones En la domesticidad En las últimas décadas Cambios culturales Profundos En la conformación De las familias Abiertos por las posibilidades De la anticoncepción Y la reducción Del número de hijos La urbanización Y la concentración De la población En las ciudades El crecimiento De los hogares De sustentabilidad De la vida Basados en el supuesto De que su trabajo Doméstico No remunerado Es la base Para la salida De los varones Al mercado de trabajo Está claro Que la situación De pandemia Ha intensificado Las demandas Laborales Sanitarias Educativas Afectivas Tanto sobre los hogares Como sobre la domesticidad Ampliada De la vida comunitaria Y en virtud De la división sexual Del trabajo Aún imperante Esto afecta Especialmente A las mujeres Niñas Jóvenes Y adultas Trastocó los tiempos Y los espacios De lo doméstico Incrementó sus funciones En un contexto De incertidumbre Sobre el futuro Económico De sus habitantes Un fenómeno Social inédito Con consecuencias políticas Puso en la arena Pública Lo esencial De las tareas De sostenibilidad De la vida Y la urgencia De garantizar Las necesidades vitales A toda la población Más allá De los mecanismos Del mercado El ataque Contra la educación Sexual integral Bajo la consigna Con mis hijos No te metas Condensa la defensa De la familia nuclear Y de los roles De género estereotipados Que cuestionamos Desde los feminismos Para los distintos Tipos de hogares La carga de cuidados Y trabajo doméstico Es muy diferente Y en la gran mayoría De los casos El aislamiento Reforzó la carga Familiarista De los cuidados Y de los vínculos En general Obligó a reducir Al mínimo El contacto Con otros Y por ende A limitar Toda forma De gestión De los cuidados Que excedan Los límites físicos Del hogar A priorizar Unas relaciones Por sobre otras Tomamos de Silvia Federici El término Patriarcado Del salario Para nombrar Todo este conjunto De relaciones Que reproducen Jerarquías Al interior De los hogares Entre quienes Tienen un salario Y quienes no Entre quienes Su trabajo Se valora Reconoce Remunera Y quienes no La pandemia Hizo visible Para todo el mundo Lo que muchos Todavía se resisten A reconocer Ningún hogar Se sostiene Solo Sin el trabajo Remunerado Y no remunerado La sobrecarga De cuerpos Feminizados Cuando se habla De salario familiar En buena parte Del siglo XX Significó Un salario Masculino Se suponía Se suponía Que los trabajadores Necesitaban Ropa Calzado Un techo Y una esposa Las mujeres Especialmente Aquellas de sectores Populares Han trabajado Siempre Dentro Y fuera Del hogar En las primeras Dejas del siglo XX Se incorporaron A las incipientes Industrias En ocupaciones Como la Texilia Alimenticia También En el servicio Doméstico Remunerado Que se fuera Feminizando Crecientemente A lo largo Del siglo XX Eran mayoría Además En el trabajo Domiciliario Por cuenta ajena Con tareas De lavado Costura Y aparado De calzado Estas Estaban En general Sujetas A la estacionalidad De la demanda Desde una perspectiva Que comprendía Las mujeres En tanto madres Actuales O futuras Su inserción En el mercado De trabajo Asalariado Era entendida Como transitoria Hasta el matrimonio O en circunstancias De excepcionalidad La necesidad económica De la familia O la viudez Así La presunción De la existencia De un hogar Con un varón Provedor Jefe de hogar También abonaba Una hipótesis Que aún persiste La idea De que los ingresos De las mujeres Son complementarios Y que resulta En salarios Más bajos Para ellas A partir De la década Del 20 Otras ocupaciones Abrieron El panorama Para las mujeres La docencia Las empleadas De comercio Dactilógrafas Telefonistas Enfermeras Diversificaron Las tareas Aunque predominaban Roles asociados A las tareas De cuidado La creciente Aceptación social Del trabajo Extradoméstico También fue De la mano Del aumento De la educación Formal Entre 1914 Y 1960 Las asalariadas Mujeres que tienen Trabajo O buscan Uno Se duplicó Entre mediados De los años 70 Y principios De los años 90 Cuando accedimos Masivamente A trabajos Remunerados Lo hicimos En trabajos Peores pagos Precarizados Y socialmente Menos valorados Como complemento Del ingreso Del varón proveedor Para nosotras Quedaron reservados En su mayoría Los trabajos De cuidados Que reproducen La división Que se da En los hogares Sin embargo El aumento De la cantidad De horas Que las mujeres Trabajan Fuera de las casas No derivó En un reparto Equitativo De los trabajos Al interior Nos preguntamos Qué pasó En estos tiempos De cuidados Intensificados Crisis económica Y trabajos A distancia Me llamo Rita Agustina Cabrera Soy casada Tengo 70 años Desde los 40 años Que cuido personas mayores Me llamo Sofía Y vivo en Victoria Entre Ríos Con mi hija Gala Y mi mamá Graciela Soy Marta Dillon Soy periodista Lesbiana Feminista Vivo Una parte del tiempo Sola Una parte del tiempo Con mi hijo Una parte del tiempo Con mi hijo Y con amante O con amantes Soy test Docente Maestra de primaria En una escuela Pública De la ciudad Soy Lesbiana Lesbiada Mi nombre es Pamela Cutipa Soy de Salta Pueblito llamado Cafallar Y soy trabajadora sexual Mi nombre es Mariana Rojas Tengo 38 años Soy militante de MPL Vivo en Lomas del Mirador Soy mamá Y en este momento exacto De mi vida Estoy trabajando En el hospital ML De Moreno Y estoy aislada De mis hijos Las ocupaciones de cuidado Las remuneradas Y las que no Se revelaron como lo que son Esenciales Antes de la pandemia Era diferente Muy diferente Mi vida era Venía a trabajar Entraba los lunes A ver No Los miércoles a la tarde Salía el lunes a la tarde Y volvía el miércoles A la tarde De la misma semana Bueno Después me iba el lunes A mi casa Y bueno Empezar de nuevo era Porque como mi marido Trabajaba Entonces La casa Estaba descuidada No podía hacer mucho Él tampoco Porque él Entraba a las 4 de la mañana Y salía a las 8 de la noche Rita trabaja Desde hace 30 años Cuidando a personas mayores Su ocupación Fue una de las consideradas Esenciales Desde los primeros momentos Del aislamiento social Preventivo y obligatorio En Argentina Son una de las categorías Del trabajo En casas particulares Como ella Miles de cuidadoras No volvieron a sus casas Por semanas Para evitar el transporte público Y la exposición al COVID A pesar de que ambos Trabajan fuera de la casa No es casual Que el reparto De tareas domésticas Caiga sobre el cuerpo De dos mujeres El de Rita Y el de otra trabajadora Que ella y su marido Contrataron Para poder mantener Su casa limpia Y Limpiar una casa Que tiene Tres dormitorios Dos baños Una cocina Y un living Comedor Al último Tuve que buscar Una chica Para que me limpie Las ventanales Las ventanas La cocina Y el baño Lo principal Lo esencial Después lo demás Lo hacía yo Bueno Cuando venía Al trabajo Cuando regresaba Al trabajo Venía Como te voy a decir No descansada Toda Desarmada Rita cuenta Que su esposo Es paciente De riesgo Y no está Yendo a trabajar Al estar en su casa Mientras Rita trabaja Ahora se encarga De la limpieza Y la desinfección Te digo Él no hacía nada Nada No sabía nada Ni clavar un clavo Te digo Nada Y tuvo que aprender Cuando yo salí a trabajar Le tuve que enseñar A hacer tuco Hacer la comida Atender a mi A nuestro hijo Y bueno Yo antes de venir A trabajar Mi casa te queda toda limpia Comida en el freezer Para mi marido Bueno Y después El marido Cuando se le termina La comida del freezer Cocina él solo Y me hace algo de limpieza Nada más Viste el comedor La cocina Que no esté engrasada Esas cosas Nada más La cama La tiende Cuando un sábado Un domingo Cambia la sábana Y cuando yo voy También Vuelvo a cambiar La sábana Todo La limpieza total Otra de las trabajadoras Que están en la primera línea Y que dejan ver a las claras Como la división sexual De trabajo Ubica A las mujeres En tareas de cuidado Dentro y fuera de las casas Son las trabajadoras De la salud Se trata de un sector Muy feminizado En 1980 Las mujeres Ocupaban cerca de 3 de cada 10 puestos En los últimos años Esa cifra se duplicó Ahora son mayoría 6 de cada 10 Mariana está separada Y vive con sus dos hijos Ahora hace más de dos meses Que no los ve Me senté Lo hablé A mis hijos Y les dije Tengo dos acciones O me voy a ayudar Y me deja de ser trabajo Y como persona O como personal de salud No puedo decir que no Porque es donde tengo que estar O me quedo en casa Cuidándolos Como mamá Y mi hijo más grande Me dijo Ya No esperamos otra cosa de vos Lo único Lo que no queremos Es que te mueras Tuve que levantar el teléfono Y hablarlo con mi ex marido Y decirle que Primero que es mi trabajo Segundo que es mi forma de vivir Es mi profesión Es mi pasión Es mi enfermería Es mi pasión Y no podés trabajar Y después no trabajar en pandemia Porque entonces Realmente no es lo que te mueve la vida Así que bueno Lo hablé con él Y le dije No sé cuánto puede estar Pueden ser tres meses Pueden ser seis meses Y a la única persona Que hoy Confiaría Para que se quede con mis hijos O vos que sos el padre Yo ya dije que sí Depende de vos Si vos podés estar Tres meses Seis meses Con los chicos Yo arranco con fuerza Como todo lo que hago Y me dijo Sí No hay ningún problema Yo no voy a trabajar Así que Los chicos se quedan conmigo Y mis hijos Pasaron a vivir Desde el 13 de marzo Hasta el día de hoy Vieron con el padre Y muchas veces Muchas veces Saliendo del trabajo Salí en Ramos Mejía Y me quedé en la ventana Mirando por las noches A mis hijos Y Tardón Es de él ¿Cómo llevó ese padre El nuevo rol Que hasta entonces Cubría el trabajo cotidiano De Mariana? Mi ex marido No tuvo ningún problema Estuvo todo bárbaro Pero en el momento De colegios Tareas Horarios Y todo lo demás Él no supo manejarlo Ni afrontarlo Porque él es una persona Que siempre Estuvo Abocado al trabajo A los recreos A los permisos Y a un montón de otras cosas Y en algún momento Se encontró como Bloqueado ¿Qué hago con esto? ¿Y qué pasa con los horarios? ¿Y cómo se maneja la tarea? ¿Y por qué me llaman Las mamás del colegio? ¿Qué se le modó? ¿Qué? En algún momento No pudimos Porque todo esto Nos calapsaba Así que tuvimos que Hacer que intervenga Mi madre Y todo lo que tiene que ver Con tareas Colegios Y todo lo demás Porque no dejan de ser Tres chicos que estudian Lo llevo a mi madre Con horarios Con la carga de mail Con las tareas cumplidas Las reuniones Y todo Las divisiones arraigadas En el tiempo No cambian De un día para otro Una vecina Una tía Una abuela Son las que en general Salen al rescate Sin embargo Para Mariana y su familia El cambio de errores Los hizo cuestionar Y hablar Sobre lo que hasta hoy Se había naturalizado Casi de decir Wow Por ahí teníamos que cambiar Un par de cosas En realidad Las reuniones interfamiliares Tendrían que haber sido De otro modo No vos te ocupás De esto Y yo me ocupo De lo otro En general Recayó sobre las madres Hacerse cargo del trabajo Que implicó La educación a distancia Aumentando la sobrecarga Que ya muchas sufrían Desde antes de la pandemia A mediados de mayo En la escuela Hicimos un relevamiento Para conocer la realidad De las familias Les preguntamos Cómo estaban viviendo Esta situación de aislamiento Recuperamos las voces De nuestros estudiantes En relación A las tareas En este contexto Y algunas preguntas Iban abocadas A cómo estaban recibiendo Las tareas En concreto Y fue muy impactante Ver que el 80% De las familias Recibe las tareas En un celular Que en la mayor parte De los casos Es el celular De la mamá Para que Sofía Pueda seguir trabajando En este tiempo En el que su hija No pudo acudir al jardín Su madre se mudó Con ellas Actualmente Nos repartimos Las tareas domésticas Y de cuidado Según la cantidad De ocupaciones Que tengamos Entre nosotras Eso lo vamos organizando Y con todos estos cambios Que trajo la cuarentena La pandemia Ya que antes Teníamos otras rutinas Ella vivía En otra ciudad Y yo me organizaba De otra forma Mi hija Iba a un jardín maternal También tenía una niñera Y después También me ayudaba La madrina de ella Ya que tenía Muchas ocupaciones Afuera de la casa Principal ingreso Es el sueldo Que yo tengo Porque trabajo En un comedor escolar Repartiendo viandas Actualmente Porque los chicos No pueden asistir Al comedor Así que En la actualidad Les damos viandas A los chicos Que necesitan Que se acercan Porque lo necesitan También Está el ingreso De mi mamá Y la plata Que le envía El papá De mi hija Como corresponde También tenía Otro contrato De trabajo Pero con esto De la pandemia Se canceló Y Ahora que tengo Más tiempo Realizo viandas Mesas dulces O lo que me pidan Siempre también Aparte de mi trabajo Hice comida Por pedido Y Ahora se ve Un poco afectado Pero igual Siempre Siempre tengo trabajo La crisis económica Hizo aumentar La demanda En los comedores Muchos se acercaron Por primera vez Como el de Sofía El 84% De los hogares Aún mal llamados Monoparentales Está a cargo De mujeres Son los hogares Con más posibilidades De estar bajo La línea de pobreza Muchas eran Trabajadoras domésticas Que han perdido Su trabajo Se ha complicado Toda esta nueva realidad También por eso Se incrementa Es todo un tema El tema De ir a buscar La vianda Porque creo que Es difícil De una persona Decir Bueno no tengo Para comer Y tengo que ir hoy Muchas van con vergüenza Pero Uno trata De De incentivarlas Y apoyarlas Desde el lugar Donde Donde estamos Y También A reemplazar El trabajo De las docentes También hay una desigualdad De acceso a la tecnología Que hace más difícil Que ellos puedan Tener La educación Que necesitan Porque Para todos Dicen sí Hacerlo de forma virtual Pero hay chicos Que no tienen acceso Ni siquiera A datos de internet Entonces Como que Se les ha complicado Más la vida Porque La imagen Del hogar tipo También reproduce La jerarquía De los vínculos Como si quienes Estuvieran Fueran únicamente Los lazos sanguíneos Pero la pandemia Puso de relieve Más que nunca Nuestras interdependencias Más allá De las paredes De las casas Lo que llamamos familia Se construye De muchos modos Al decir de Silvia Federici El trabajo doméstico Es mucho más Que la limpieza De la casa Es servir a los que Ganan salario Física Emocional Y sexualmente Acá nos organizamos Porque yo Desde que empezó La pandemia Yo había llegado En marzo Una semana antes Creo que Marzo creo que Se fue De que se dictó La pandemia Esta Y yo se trabajó De la sexual Como te conté Y salí una semana A trabajar Y pum Me agarró la pandemia Y después no tuve Métodos para pagarme Un alquiler Porque ya me habían Desalojado Y bueno Me vine a vivir Con Margarita ¿No? Es una vecina De acá Del barrio De Montserrat Me dio una mano Y bueno Me vine a vivir Con ella Y bueno Acá compartimos Todos los gastos ¿No? Lo que vendría Es el alquiler El cuidado De la limpieza Cocinamos juntas A veces Cuando ya está A veces Cuando ya no está Cocino yo Y compartimos Los gastos juntas Pero si a mí Me agarró En pandemia Todo esto Así que no Pude salir a trabajar Más Hasta el día de hoy No salgo a trabajar A la calle ¿No? Porque yo dependo Solamente del trabajo Sexual Así que Imagínate Cómo estoy yo Y me imagino Cómo pueden estar Todas mis compañeras Margarita es trabajadora Doméstica Y vivía sola Hasta antes de la pandemia Durante el aislamiento Estuvo entre las pocas Que siguieron cobrando Su sueldo A pesar de no poder Acudir a su trabajo Cuando se enteró De que Pamela No tenía donde vivir Que su familia Están salta A miles de kilómetros Y que no tenía Forma de volver Le ofreció un lugar En su casa Estefanía Docente Vive con amigues La pandemia También generó cambios En la dinámica cotidiana La compañía Se volvió sostén clave Para sobrellevar La falta de ingresos Pero también el ánimo Los cuidados Acá nos organizamos Colectivamente Nos distribuimos Las tareas domésticas Entre el estrés Cuidamos Nos apañamos Hay una amorosidad Para sostener Y construir acuerdos Que permitan Que tengamos Tanto nuestros espacios De soledad Como de compartir Y acompañarnos En distintos procesos Que son lógicos En la situación Y en el contexto En el que estamos Si hubo cambios En relación A la dinámica Porque No todo es Teletrabajamos Sino que Une Les compas Es personal de salud Así que hay Muchas horas Que pasa fuera de casa En un trabajo Muy estresante Y complejo También en un barrio Vulnerado En el Bajo Flores Así que Bueno Hay cosas Que nos organizamos Distinto También para cuidar Para hacer un mimo Para preparar Una vianda Para que pueda Comer algo nutritivo Y saludable Y acorde Al tipo de vínculo Que nosotros Tenemos con la alimentación Que es no especista Porque no comemos animales Y no está garantizado En todos los espacios De trabajo Aunque la cuarentena Habilitó solidaridades Más allá de las familias Sanguíneas En la mayoría De los casos Se reforzaron Esos vínculos Ante la imposibilidad De conectarnos Con otros Más allá De nuestro núcleo Más cercano También hay una cuestión Emocional De la única forma Que la podés combatir O podés alinear Es con amor Y a quién le tenemos Más amor A nuestra familia Y de quién estuve Más aislada Todos estos días De mi propia familia De mis queridos Entonces es como Que uno va volcando ahí Siempre para que construyan ¿No? Siempre para Para que salgan adelante Para que la enfermedad No los tome emocionalmente Porque tiene esa parte clínica Pero también tiene esa parte Emocional Que es terrible Hasta que no llegás A estar informado Y hasta que no estás Tranquilo Es terrible Marta tiene un hijo Con triple filación Lleva el apellido De sus dos madres Y de su padre Esto nos decía Sobre su vida de familia Y cómo se vio afectada Por la cuarentena La familia tiene que ver Con una historia común Con vínculos de cuidado De cariño Y de afectación mutua Entonces No es algo fijo Es algo que está En permanente movimiento Salvo por el tema De les hijes Y los vínculos De mis hijes También La buena parte De mi problema Con la cuarentena Es que No me llevo bien Con el espacio doméstico Lo que no quiere decir Que yo no quiera estar En mi casa O sea Yo trabajo Desde antes de la pandemia Dentro de mi casa Y trabajo hace mucho tiempo Dentro de mi casa Y eso Me gusta Porque tengo libertad De horario Porque no sé Yo soy una persona Muy sociable Y en ese sentido Siento también Que formo vínculos familiares Muy fácilmente Con las personas Que quiero Y que conozco Con las que me voy relacionando Me gustan las mesas Las mesas grandes Comida abundante Las fiestas Digamos Esa es Mi idea De domesticidad Que no se parece En nada A lo domesticado O sea Mi idea de familia No de lo doméstico Familia Como me gustaría pensarla O como la pienso Son círculos de cuidado Y de responsabilidad Recíproco Porque la responsabilidad No la puedes poner La responsabilidad Es como lo fundamental Porque no es el amor Lo que hace una familia Sino es el cuidado mutuo Y la responsabilidad Compartida De un es por los otros De formar una comunidad De afectación mutua Y de responsabilidad mutua Y en ese sentido Digo Me parece que Hay que dejar de pensar Que los que le exiges Son fruto De un amor romántico Que criar Y cuidar Es una tarea Que se puede emprender De muchas maneras Que necesitamos Poder pensar El cuidado De las personas De una manera Realmente más colectiva Y que no se trata De tener cuidadores O cuidadoras pagas Porque eso solamente Es sostener Las mismas estructuras Emparchadas Sino Entender la crianza La cercanía A la muerte Las dificultades Para moverse La enfermedad Como parte De procesos Vitales A los que Todes Estamos expuestos O que vamos a atravesar Y que en ese sentido Es eso Por eso hablo De responsabilidad mutua Los vínculos de cuidado Como los que relataba Mariana Con sus pacientes Aparecieron también Para las docentes Las aulas Las aulas entraron A las casas Y a pesar De todas las dificultades Que eso conlleva Desde la falta De redes Para los estudiantes Las brechas De conectividad Para los sectores vulnerados Trabajo fuera de horario Estefanía cuenta Que los lazos Interfamiliares Se afianzaron Y se ilusiona Con aprendizajes posibles De estos tiempos Como para rescatar Algo positivo Encuentro que Esta situación Hizo que Nos encontremos De mucho más cerca Con las familias Conociendo también Partes de su vida Más cotidiana Compartiendo Cumpleaños Noticias Que nos alegran También acompañándonos En dificultades Y momentos Complejos Pero Eso Lo rescato Como algo Que en el momento Previo A esta pandemia A veces Se hacía muy difícil Por las dinámicas Y el acelere Propio que hay En la escuela presencial Y que Bueno Quizás marque Un antes Y un después Porque Notamos también La importancia De fortalecer El vínculo Familia Docente Que hace también Al proceso Enseñanza Aprendizaje Con sus hijes Bueno Mira La vida Pensé Que Esta cuarentena Me deja Y me va a dejar Que uno Adora vivir Nos encontramos Con experiencias Tan diversas Como hogares Posibles Las estructuras Se mueven Tiemblan Tambalean Solo 4 de cada 10 Hogares en Argentina Responde al hogar nuclear Madre Padre Hijes Cada casa Es un mundo Aunque en general Algunos mundos Parecen más visibles Que otros Durante la pandemia Se reivindicaron Las casas Como los espacios En donde refugiarse Ante un virus Del que se conoce Muy poco Pero los hogares Patriarcales Siguen siendo Los lugares de privilegio Donde sucede La violencia Contra mujeres Lesbianas Travestis Trans A pesar de los cambios La configuración Del espacio doméstico La figura Del pater Familias Y el patriarcado Del salario Persisten a lo largo Y ancho del mundo El agresor Es alguien que cree Que tiene derecho A controlar A mandar A violentar A otros Para que se Resconozcan Sus órdenes Esa violencia En su forma Más extrema Es la que deja Alrededor de 50.000 asesinatos Al año Que suceden Dentro del círculo Íntimo El 58% Son mujeres Asesinadas Por sus parejas O familiares cercanos 137 por día En Argentina Hay un femicidio Cada 30 horas Más de 90 En el tiempo Que llevamos De aislamiento El 71% Dentro de las casas El 64% Fueron crímenes Cometidos Por parejas O exparejas Para quienes Quedate en casa Implicó más horas De exposición A la violencia Se activó Una cuarentena Feminista Son las redes Las que sostienen Organizaciones Colectivas Grupos de amigas Que acompañan A diario Y construyen Las herramientas Para desarmar Esas estructuras Que insisten Esto nos decía Rubi Fagioli Integrante De la colectiva Caracola Sobre cómo Se activan Esas redes Creo que se activan Desde un lugar Muy originario Como muy Primario Donde Buscamos un montón De cosas En esas redes Y se van construyendo Otras También En significación De lo que cada una Va trayendo Cada una Va llevando Va trayendo Qué necesita Qué es lo que espera Qué es lo que desea De construir El deseo Desde un espacio Colectivo Donde no sintamos Que es un espacio Que no se expropia La pulsión vital La energía De vida Sino que es un espacio Que potencia Y esas redes Funcionan así Funcionan como espacios A veces de catarsis A veces de crítica Y de pensamiento Pero también como Potenciadores Que tienen que ver Con el funcionamiento Estructural De esa violencia Esto de esta apropiación Y expropiación De parte de este sistema Heterosis colonial Capitalista Racista Esta expropiación De la pulsión vital Y mantenernos En algún punto En reproducir Y que nuestras acciones No hagan más Que reproducir Un status quo Para conservar la vida La vida Qué vida También Como un poco ahí Dando en Butler Las vidas Qué vidas merecen ser vividas Y de qué manera Creo que Las situaciones de violencia El trabajo Es justamente Que no Que no se repitan O que si se repiten Que esa repetición Sea La posibilidad De una fisura Frente al sistema Que nos propone Esa repetición Inconsciente De bueno Si viví esta situación Una, dos, tres Cinco veces En cada una La viví de una manera Diferente Pude esto No pude esto Como me parece Que ahí desmenuzar Un poco la individualidad De las situaciones De violencia Que vive cada persona Y entender Cómo funciona Y poder rescatar Cuáles son Las desobediencias Las prácticas Desobediencias Que lo que hacen Es potenciar La agencia De esas personas Que están En esas situaciones De violencia La primera La primera de esas prácticas Es sin duda Romper el silencio Conectarse con otros Las medidas De aislamiento social Limitaron las posibilidades De buscar apoyo En las redes Que las mujeres Construyen Por fuera de sus casas Cuando éstas No son un territorio seguro Todos los delitos Bajaron en la cuarentena Menos los femicidios Que persisten Dijo la propia Ministra de Mujeres Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta Sobre la reconfiguración De las redes De acompañamiento En tiempos de pandemia Hablamos con Rocío Liébana Militante De la organización Malajú Un poco lo que hicimos Fue en base A tener una reacción Rápida Frente al aislamiento De poder diagnosticar Qué era lo que estaba pasando Que tenía que ver Un poco con El cierre De las instituciones Más que nada Barriales Y en general De todas las instituciones Y entonces La imposibilidad De para muchas Mujeres y disidencias Que venían siendo Atendidas Por el conjunto De estas instituciones Y para quienes De repente Se veían necesitándolas Por primera vez La dificultad De ver cómo acceder A las mismas Entonces Un poco Nuestro primer trabajo Fue el de poder Generar un recursero local Con la claridad De cómo estaban funcionando En cada una De nuestras localidades Cada una De estas instituciones Que nosotros decimos Que conforman La ruta crítica Que tiene que ver Con los hospitales Comisarías Direcciones de política De género y diversidad Fiscalías Defensorías Soy Ileana Fusco De la ciudad De Santa Fe Parte De Caso Sibia Una organización Social y feminista De la ciudad Que trabaja En el noroeste Y nos dedicamos A la construcción De viviendas Y de hábitat Feminista En la ciudad A la alimentación Y a los cuidados Y bueno Eso es un poco El trabajo Que venimos haciendo En la ciudad Con las compañeras Virginia Woolf Decía que para escribir Las mujeres necesitan Plata y un cuarto propio Para muchas La independencia económica Y un techo propio Son cuestiones básicas No para escribir Sino para sobrevivir Nosotras como la relación Que hacemos Entre la problemática De la violencia De género Y el hábitat Nos parece que es base Y que es primaria Porque es Cuando hablamos De que las mujeres En situación Mujeres de disidencia En situación De violencia de género Necesitan desarrollar Grados de autonomía Entendemos que lo primero Es resolver el dónde A dónde voy a desarrollar Esos grados de autonomía A dónde voy a poder Desarrollar la vida A dónde va a suceder Y transcurrir mi vida Por fuera De los violentos Digamos como No hay posibilidad De pensar una salida De la violencia de género Si no pensamos En una casa En un hogar En cómo se constituye Este hogar En quién me brinda La posibilidad De tener esa casa En ese momento Fuimos las compañeras Las que nos organizamos Y decidimos Con lo que teníamos Que era El capital técnico Y con compañeras Del mismo barrio Decidimos montar una casa Y a partir de ahí Empezamos a pensar Esto de Los entornos seguros Nosotros le llamamos Entornos seguros Porque entendemos Que no es solo Pensar Inmediatamente Poder resolver La situación habitacional Con una casa Sino Con poder Pensar y mirar Todo aquello Que rodea La casa Que habita La comunidad Mis vecinas El barrio En qué condiciones Vivimos El quédate en casa Nosotras Un poco Tratamos De Reemplazarlo Por el Por el no estar sola Por el Por el pensar También Qué casa Qué casa Pero a su vez También eso implicó Tener que Tejer un montón De otras redes Con el Estado Y con otras organizaciones Porque No es tan sencillo Moverse En un contexto De pandemia Tuvimos Como un proceso Muy largo Con las compañeras Y Salía muchas veces Esto Del hogar Comunidad De De Nuevar acá adentro Pero del hogar Que le deseo También a ella Y a ella Que podamos Construir Digamos Más En forma de red Digamos Ya no tan solas No tan En En el espectro De lo privado De la puerta Para adentro Sino de De poder abrir Ese hogar Y convidarlo Y compartirlo Con otras Y con otras Y Y Y Entendernos Como Como una red Comunitaria Más Más fuerte Y más potente El desafío De construir Otros hogares Implica cuestionar El modo En que se distribuye El trabajo Dentro y fuera De las casas Quien accede A servicios públicos Quien dispone De ingresos Quien de tiempo Para cubrir Las tareas domésticas Disputar la casa Es ampliar Sus límites Cuestionar los roles Redefinir Los parentescos Consecuente Ella empezó A lavar Su ropa Puso agua En un balde Y agitó El jabón Con un sentimiento Ambiguo Era un olor Nuevo Y una nueva certeza Para contar Al mundo Mirar Como se rompen Las burbujas Dijo No es más extraño No es más extraño Que mirarse Un espejo Creía que hablaba Para sus papeles Y se rió Mientras tocaba El agua La ropa Se sumergía Despacio Y la frotaba Despacio A medida Disputa Esto fue El episodio 2 De destapar La crisis En el próximo Nos encargaremos De los intercambios Entre hogares A partir de la experiencia De trabajadoras De casas particulares Pondremos el foco En la dimensión Racial y colonial De esos arreglos laborales No te lo pierdas De los intercambios Voy a dejar Voy a bailar Bailar Quiero bailar Voy a vivir En un medio distante Y a la mañana Me voy a levantar Para dormir Me va a costar Me avisará ¿Cuándo será? Un día Voy a ser todo distinto Voy a saltar Las ventanas Voy a cantar Las canciones Y letras Que cada uno Podrá imaginar Si ha producido De amor De sedilación Paralidad Besos Sobre el cantón Si hablo De voz O de color Si hablo De música Nuestra emoción De voz De voz De voz De voz De maid De Zhong Música 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 Música